Padre Celestial Te alabo en este día, porque por tu gran poder, Jesús resucitó. Él fue enterrado, y al tercer día fue levantado de los muertos, tal como estaba profetizado. La historia dice, que cuando las mujeres entraron en la tumba, el ángel les dijo, Jesús no está aquí, ha resucitado. Yo creo en Jesucristo, y por tanto viviré para siempre, gracias a su sacrificio. Gracias, oh Dios, porque tu buena voluntad es que todos los que crean en tu Hijo tengan vida eterna, y Él nos resucitará a nosotros en el día final. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.